Esa Mariana Nanis, ella, Eva de Dominici, ahí está, con sus 24 años y muy cerquita de ser mamá, porque hasta ahora no había confirmado su embarazo, había ido subiendo algunas fotos donde la panza se notaba, pero estaba a penitas disimulada. Ahora con una gran, gran panza, confirma que espera un varón, que está de 8 meses y monedas, que no falta tanto, es el hijo que tendrá con el hermano de Penélope Cruz, ella tiene 24 años, él le lleva unos días aproximadamente, están instalados en Los Ángeles, dice que fue todo muy, muy, muy bajo perfil y muy íntimo, porque es el perfil de los dos, ese es el estilo de ambos, y por ahí estás mirando el color, el bronceado, ella ya tenía un bronceado, pero acá fue un poco más retocado y la impresión de las fotos lo hicieron más marcado, llamó mucho la atención eso, se comentó mucho, pero bueno, más allá de la elección, de la estética de esta producción fotográfica, está divina, tiene una gran panza y se le acerca el momento, bueno, está viviendo el momento de máxima felicidad, ya en el embarazo y con lo que vendrá muy pronto. Se viene... Se viene el varón, no dijo el nombre. Ah, ¿es varón? Es varón, sí.